Pues que onda, manda, como andan? Bienvenidos a otro nuevo video carnales y pues en este video ahora si, no se si ya lo puse en el titulo o no, les vamos a presentar, o mas bien, vamos a presentar el llito a través de mi camarada, como se los había prometido en el video anterior de los rines ahora le vamos a meter los separadores en la parte de adelante, ya que como les había comentado ahorita lo tengo ahí en frente, esto les voy a mostrar, este, de la salpicadera de adentro a la llanta les sobró un pequeño hueco, cosa que a mi me pasaba con estos rines en la parte trasera, no se se acuerdan por ahí si no han visto ese video que yo le hice al mio, lo voy a dejar aquí en la descripción del video para que vayan a verlo, este, para que vean la diferencia y vean de lo que estamos hablando este, aquí lo que vamos a hacer también, igual, en esta, con este cabrón si vamos a meter tenemos separadores, me parece, bueno de hecho aquí nos acompañan los dos, aquí está el flaquito y el buen rusito también, que a él ya lo conocen y ya salen en otros videos, este, hay tres separadores wey si wey, de cuantas pulgadas son? de un cuarto, un cuarto de pulgada, ok, entonces ahorita se los vamos a mostrar también, vamos a medir en la parte de ahí de adelante, el juego que le, que tiene pues de la llanta a la salpicadera para que se den una idea, la vamos a medir, este, cuanto es lo que hay, separación y ya cuando le pongamos los separadores, igual vamos a medir también, para que vean la diferencia cuanto lo saca el ring y para que vean como se ve con el antes y el después, vamos para allá y se los mostramos y pues aquí ya estamos carnales, ahorita este cabrón, el buen flaquito va a sacar ya los separadores y traemos una, una polémica carnales, este Civic es de mi carnal, que por cierto acá está el jotito y dice que este carro es para hombres y este carro es para señoras cuatro puertas es para señoras, cuatro puertas es para señoras, dos puertas es para gente y traemos un debate que dice que este, que el Jetta este rojo es más, está más largo que este y este yo lo veo, este yo lo veo más largo que el Jetta este, ustedes cuáles creen, ahí dejen en la caja de comentarios, voten si cuál está más largo, el Jetta o el Civic, yo la neta el Civic lo veo un poquito más largo, no es porque sea fanboy, pero si lo veo más largo esta madre, pero bueno, a ver mijo, ahí tenemos separadores, eso es lo que les comentaba, no sé si se acuerdan de mi video, estos están como más altos, los chiquitos o los grandes, pues le calamos, ahí están los separadores carnales, como pueden ver, son de un cuarto de pulgada, más o menos, todos son de lo ancho de aquí, son iguales, nomás lo que cambia la circunferencia, que estos son los de abajo son un poquito más grandes, más anchos, y estos son más chiquitos, pero de lo ancho viene siendo lo mismo, un cuartito de pulgada, dejen carnales, le vamos a medir aquí lo que le, ese es lo que les decía, este hueco de esta parte, vamos a medir de acá arriba, si quieres Ruso, dejen carnales, la separación que tienen de la llanta, aquí a la salpicadera son tres cuartos de pulgada, obviamente lo que este cabrón está diciendo y lo que nosotros pensamos es que al meterle el separador un cuarto de pulgada, tiene que sacarlo, un cuarto de pulgada obviamente, pero pues vamos a hacer la prueba, ya metiéndolo y ya midiéndolo, pero aquí vamos a agarrar de referencia esto, que se mete, o sea, tres cuartos de pulgada tiene el hueco entre la salpicadera y la llanta, y ya pues ya con el separador, pues ya vamos a ver este, ya la diferencia de que se lo metamos, ahí disculpen el gorro, que tengo calor, pero la neta, pinche calor, está bien claro, y pues vamos a hacer eso carnales en este video, y lo que pretendemos es que se vea, obviamente no como este, tan salido, porque el otro siempre va un poquito más salido, pero lo que pretendemos es que también lo saque, o sea, que quede adentro de la salpicadera, pero que quede igual así, pues salidito pues, para que llene más el hueco, va, entonces pues vamos a hacer eso, wey, y pues a ver cómo nos da, y a ver cómo, qué diferencia hay, va. Y pues venimos aquí al terreno, carnales, donde tengo el R1, ya que me estaba diciendo el patitas que quiere ver la moto, el ruso también, de hecho dicen que no conocen el R1, aquí la tengo tapada, va a salir toda pinche mugrosa, pero bueno, nos va a estar toda empolvada, wey, es nomás, y pues ahí está, la poderosa, la R1, como la ves, nos va a estar toda empolvada, pues, pero, pero ve, wey, ve el frente, wey, es que ya viene bien diferente, pues, el nuevo a las anteriores, wey, este, este ya se parece con pinche pescado, wey, sabe cómo, sí, frente. Está chido, wey. Ojalá aprenda para que, que la escuches, wey. Vamos a dar una prendidita, carnales. Ya tengo días que no la aprendo. Watch it. Despertó la bestia, carnales. Vean nomás, qué cochinero. Lo que pasa es que como aquí, estamos arreglando, carnales, bueno, mi carnal anda arreglando, esta parte anda brincando, pues se va toda la tierra, y pues este es el resultado. ¿Qué dice este cabrón que le quiero unos acelerones? ¿Cómo ves? Apenas para mí esta. De hecho, sí, wey, es la que te quedaría más o menos al tamaño, perro. Sí, ¿verdad? Sí, wey. Ahora sí me animo. Ahí está, carn. ¿Qué dice, manda? ¿Qué da? ¿Sí o qué? Vamos a ver, manda. ¿Se anime, patitas, con esta moto o qué? ¿Te fijas? Esta madre suena diferente a todas las de pista, wey. Sé que esta madre suena como carro, wey. Porque trae la configuración de pistones diferente a todas, wey. Por eso no suena como moto de pista, wey. Sí, wey. Al corte, wey. No puede ser muy caro, ¿no? El pedo es de que lo puedes hacer. Sí lo he hecho, wey, pero el pedo es de que maltratas el motor bien culero, wey. Dale, dale. Tienes, amigo. ¿Te ves bien en esa, Rusito, eh? ¿Te ves bien? Buen día, buen día. Ahí va, amigo. Ahí está, amigo. ¿Cómo lo ven, carnales? La poderosa R1 ahí está. ¿Verdad? Pues, vamos a darle. A lo que le sigue, amigo, ¿da? A darle. Pues, listo, carnales. Ya llegamos aquí a la llantera. Y, pues, ahorita, a ver. A ver si nos hacen el trabajo aquí. Veremos que... Aquí fueron unos aparadores. La reina de adelante. Estos. ¿Vos en cada rueda? No, uno y uno. No, uno y uno. Uno y uno para ver cómo queda al bajarlo. ¿Cómo anda, jefe? ¿A las cuatro? Sí. No, no. No más a las de adelante. No más a las de adelante. Ah. O sea, esos aparadores ya los hemos usado en otros rines y sí han quedado. Bueno. No te voy a decir que no quedan. Mira. Te voy a decir por experiencia. Sí, sí, sí. Yo tenía un carro bueno que corría madres y se fuese a paradores. Ajá, te voy a ir allá. Vibraba. Iba con las expresiones. Que acá, que allá. Y digo, hasta que me encontré un amigo, mira. Te voy a decir qué es y nunca la vas a corregir si no haces lo que te digo. Vete al torno. Que le hagan el centro. A que lo emparejen. Estos no están parejos. Estos están así. Todos. Así vienen del horno. Estos están saliendo como salieron del horno. Estamos girando a cepillada por mi pareja. Mira, que le den una. ¿Y estos no están parejos tampoco? ¿Eso sí, no? No. ¿No? No. Bueno, ya se ven, mira. Bien atrasadito. Estirar. Porque aquí, a la vista, no me les ve. Es que es como... Igual los calamos y ya vemos. Es milésimas. Digo, porque ya los traemos como torrines y no hemos tenido problemas. No, sí. Pero va a tener que ser. Hay veces. No, no corremos. No, esto no. No, esto no corremos. Lo que no queremos que nos pase es que la llanta se haga así. Bueno, en caso de que sintieras algo, ya sabes qué hacer. Simón. Sí, está bien. No, está bien. Que te lo pulan. Sí, está bien. Pues dos lados. Ok. Va que va. Pues ya vieron al Mike, carnales. Este, si es el riesgo que tienen con los separadores. De ponerlos y que empiece a vibrar la llanta a tantas velocidades. O en su defecto lo que me pasó a mí. Que no iban ni tan recio y la llanta se decía así. Pero pues ahorita, pues entre más centrados queden mejor. O sea, no debe de haber problemas. Pero pues ya ahorita van a empezar a quitarlos. Y pues vamos a empezar a hacer las pruebas, ¿va? Y ahorita que ya acaben, ya les grabamos y el resultado final. En ese, no, no, no. Sí, va a ching, carnales. En ese, en ese, en ese. Aquí vamos a ver si quedan bien centraditos estas madres. Que hay que atinarle en los huecos que son. No, no le va a entrar ahí. Va a ser en estos anchos, ¿no? Porque sí, con esos separadores que no traen centrador. No, ese tampoco da. Es un problema. Dale uno, pero no dale el otro desde acá. Es un problema meterlos. No, es que no. Donde queda marcada, que se marca en los cinco, ajá. No cabe vertirlo aquí. Ah, no. Pero aquí los son diferentes. Mira, viejo. Van a hacer estos, mira. Sí, pues al parecer vamos a ponerle otro separador, carnales. Este. Sí, esos no se quedan bien. Y es el que va a quedar al final. Más bien saben cómo chingales habrán puesto estos porque ya los traía. ¿Y estos otros? Sí, también los dos, los dos los traían. Pero los traía, siré. Es que traía un ring más angusti, traía los dos juntos. Para que fuera media plegada. Ah, pero hay diferentes rings, pero ahora no virlos. Sí. Sí, igual. Ah, no, virlos más largo. Sí, más delgado. Sí. Sí, no, vieron que quede bien centradito con eso. ¿Qué tal, May? Se va a aventar el jale chingón. Sí. Pues, tuvimos un problema técnico, carnales. Este, el primer separador que le pusimos, a la hora de estar centrando y apretando, se quebró. Eh, déjenme ver si lo... Mira, préstame un pedazo del separador, güey. Miren, no sabemos qué onda, pero se quebró en pedacitos. Yo pienso que este ya estaba como que resentido, pero qué bueno que nos pasó ahorita y no cuando el carro iba rodando. Porque imagínense rodando y que pase eso, sí lo veo medio peligroso. Pero ahorita lo bueno es que traemos dos separadores, o sea, bueno, cuatro en total. Y pues vamos a poner el otro. Este, ahorita ya nomás están midiendo. Pues siempre pasan problemas, ¿no? Es lo que le dije a este cabrón, ni te desesperes. Porque estos problemas pasan. A mí me pasó lo mismo, que no quedaban, no quedaban. Y pues ya saben que al final los terminé quitando. Pero pues ahorita vamos a ver, este, ya que se entre en ese. Ya pues para ponerlo a ver qué onda. Pues listo, carnales, por fin. Ya quedaron los separadores, ya después de un rato ahí pegándose un tiro. Este, ya quedaron bien y todo. Ya, de hecho, ya le dimos una vuelta. Para precisamente eso, que no pasara lo que pasó a mí. De que vibraran los rines. Y al parecer no, ya quedaron bien. Quedaron bien centrados. Y pues ahorita les voy a mostrar más o menos. Ahorita lo tenemos levantado el carro. Entonces también pues lo vamos a medir. Pero guachen cómo da el efecto. Está levantadito. Y está casi al ras. Obviamente cuando está levantado, sale hacia afuera el rin. Ya saben que cuando, conforme lo baja, el rin se mete. Pero si dio el efecto que lo sacó. Más o menos, o sea, más hacia afuera de la... De cómo estaba, pues ya se le ve menos el hueco. Mira, güey, bájalo para que lo vean. Y guachen, carnales. Guachen cómo queda. Ahí da el efecto. Ahorita igual. Déjenme mostrar otro lado. Y ahorita igual lo vamos a medir. Lo vamos a medir. Vean nomás cómo quedó. Ya lo deja un poquito más salido. Porque le pusimos el separador de un cuarto de pulgada. Vamos a medirlo aquí con la cinta. Para que ustedes vean. Y se den una idea de lo que... De lo que lo sacó. Vean nomás. Igual, lo voy a medir igual de la salpicadera. De la salpicadera. A la llanta. Perdón, eh. Ah, y ahí está. Ya libra media pulgada. Ya ven que libraba tres cuartos de pulgada. Y ahorita ya libra media pulgada. O sea que lo sacó un... Igual, pues eran separadores de un cuarto de pulgada. Obviamente lo iba a sacar un cuarto de pulgada. Y lo sacó solamente un cuarto de pulgada. Y ahí quedó, carnales. Ya da el efecto un poquito más... De hecho, si se fijan el rim, como es muy cóncavo. ¿Cómo se mete la estrella? Veanlo aquí. Ya da el efecto de adelante. Como el rim queda salido y la estrella se ve más metida. O sea, da ese efecto, pues, de que la estrella se ve más metida y se ve más cóncavo el rim. Pero, pues, ahí quedó. La otra, qué perro se ve. Pues, ahora sí. Ahí quedó, carnales. Ahorita vamos a ver unas pequeñitas tomas, ¿va? Pues, listo, carnales. Este, ya quedaron ya los rines con los separadores solamente en la parte de adelante. Pues, como pueden ver, pues, ahí están. Lo muestro. A ver si se alcanzan a percibir ahí. Ahí se ven. Obviamente, pues, como les comenté, ya lo vieron, fueron los de un cuarto de pulgada. Ya que, probablemente, ahorita lo que me estoy fijando, patas, o flaquito, como te conocen. Este, que probablemente, güey, le queden, o sea, ya sea uno de media pulgada o meterle los dos de un cuarto para que quede media pulgada porque todavía le sobra media pulgada más. Tienes media pulgada más de tolerancia, o sea, para sacarlo, güey. Digo, que con esto ya quedó bien, güey. Ya, ya se ve un aspecto ya un poquito diferente, güey. Ya se ve más ancho. Pero, o sea, digo, ya, ya vimos, ya le medimos y traes la tolerancia, güey, para meterle, ya sea, uno de, o sea, si le vas a quitar ese, meterle una media pulgada o agregarle otro de un cuarto, como los traías anteriormente con los Nietzsche, güey. ¿Verdad? Traías dos. No, bueno, no, porque traes la tolerancia, le medimos y, y sí, güey, traes media pulgada todavía, güey, de tolerancia. Sí que digo, eso ya es más delante, ya que, pero yo digo que sí quedó bien, güey. Sí me gustó. ¿Verdad? Sí te gustó, o sea, cómo se te hizo, güey. Chingón, así. Sí, o sea, que. Al puro vergazo. Exactamente, o sea, ahí quedó al puro putazo, carnales, pues ya como vieron las tomas, sí hubo poquito diferencia, como cuando yo le hice al mío en la parte trasera, este, ya se ve diferente, es que siempre tiende a verse un poquito mejor, que se vean muy metidos, o sea, que ya se ve un poquito más árido, así del aspecto del carro un poquito más ancho, un poquito diferente, como que más agresivo, más musculoso, como también en este cabrón, ya nomás le gusta. Dice, ¿qué dijo, güey? Que no sabe cuál fue el propósito de eso. Que no le notó diferencia, ¿verdad, güey? No, pues es que más bien, como le comento, dice Russo que no vio la diferencia, pero, este, más bien es de que no se fijó al principio cómo estaban, ¿verdad, güey? Ah, sí, cómo está. No le tomó tanta atención. Ajá, no le tomó tanta atención y pues ya no le notó la diferencia, pues como nosotros ya sabemos exactamente bien qué onda, pues sí, fue muy notorio para nosotros la diferencia. Ay, fíjate, este bueno nos va a dejar. Ahí es lo del pan, carnales, ahí viene el pan, el pan, el pan. Este, no nos va a dejar grabar, déjenme que se vaya y ahorita nos sigamos grabando. Ya listo, carnales, ya se fue el del pan. De hecho, por ahí va, allá en la esquina. No sé si se alcanza a escuchar, pero, pero bueno. Bueno, pues yo pienso, carnales, y con esto vamos a concluir este video. Espero les haya gustado, espero hayan notado la diferencia. A lo mejor en cámara no es tan notorio, porque fue muy poquito, es un cuarto pulgada. Nosotros sí lo estamos viendo. Nosotros sí lo notamos más chino, ¿verdad, güey? O sea, aquí, exactamente, en vivo, pues sí, es muy notorio, pues, pero a lo mejor en cámara no se percibe tanto esos pequeños detalles, pero créanme que sí, que sí hay mucha diferencia. Y pues ya saben, déjenme aquí en la caja de comentarios qué tal les pareció. Les gustó más así como estaba, o les gustó más ya con los separadores. Ya cómo se vio, cómo les dio el look un poquito más agresivo, se puede decir. Y pues ya saben, todos los comentarios son bien recibidos. Y pues ya, con esto nos despedimos, carnales. Pues, vámonos, ok, ya. Vámonos a comer. Ya, ya es hora, ¿da? Ya es hora. Pues ahí estamos, quebrones. Y pues chido por acompañarnos aquí también un ratillo. Y que el entreno que nos dieron hace rato, mortal, güey. No, así es. Que por cierto... Vamos, descanso. Bueno, por cierto, este video aparte se los voy a subir. No sé si... Para cuando ya vean este video ya lo subí. O no sé si lo subo después de este. Pero entrenamos con estos cabrones y otros dos camaradas. Que no mames, estuvo el entreno mortal. Pero bueno. Pues nos despedimos, carnales. Les mando buenos vibras. Saludos, ya saben. Dejen su buen like, su buen comentario. Y los que son nuevos, por favor de suscribirse al canal. Y pues que me estarían apoyando demasiado. ¿Verdad? Bueno, saludos. 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 Gracias.